Lo está sosteniendo un dirigente de Old Boys. ¿Qué quiere pelear el pibe? Parece, sí. Y ahí hay alguien de Chacarita que está en ese sector, un dirigente. Si no es de la barra de Old Boys, te mete un ñoqui y ya no te pones, es arquero. Es un alcanza pelota. No, el pibe está totalmente loco si quiere pelear. Hay que ordenar a los pibes, no tiene que ser un irresponsable. Barro Cañere también, ojo que puede derivar en algo más grande. Ojo, 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 ojo. Epa, epa, a ver el rifle. No, no, una locura. Están metiendo ahí, epa, 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 epa. No, no, está bordo, mira, está bordo. Uy, está bordo. Uy, pero una locura. Rocañere, uy. Una locura. ¿El de buzo rojo de Chacarita, el de buzo rojo? Sí, pero también estaba Rocañere. No, es una locura, Bambino. Una locura absoluta, muchachos. Se va a suspender el partido. Sí, es valosa, sí. Te lo advertí, Bambi. Se va a suspender el partido. ¿Todo arrancó por el alcanza pelota y está bordo? Sí, sí. Y se metieron algunos jugadores de Chacarita también cuando vieron que lo estaban insultando. Bueno, y sigue en las piñas, una locura. Alguien dice que provocaron al arquero de Chacarita. Ahora, hay que ser tarado ganando 4 a 1 para provocar al arquero. Hay que ser estúpido. Eso yo lo vi, ¿eh? El alcanza pelota se agarró con... Hay que ser estúpido. Encima, si lo pone el club, hay que agarrar a los dirigentes. Pero Rocañere... Si tiene que ir de acá, no puede estar porque tiene que mantener tranquilidad. Bueno, igual lo que hizo Tabordo una vez que se armó el lío, le puede generar una sanción, ¿no? Se equivoca al arquero. Igual Rocañere... Más allá de que no tiene nadie que provocarlo desde afuera de la cancha o desde el lugar donde pasó el primer episodio. Pero uno de los que pegó y feo fue Taborda. Y esto, si el árbitro lo ve, lo puede informar, lo puede expulsar. El pibe acá abajo le dice, me pegó. Hay un pibe que está acá abajo, vino sobre la parte de abajo de la cabina y se me pegó. El pibe está acá abajo. Bueno, pero esto está totalmente desmadrado, ¿eh? El pibe está acá abajo. Está con una pechera bordo. Manejen abajo, ahí está el pibe. El pibe, ahí está, ¿ves? Él me puteó. No, pero es una locura, está lleno de dirigentes. Está todo desmadrado esto acá abajo. ¿Ya no hubo un incidente previo con Torre López antes del partido? ¿Es equivo también? Sí, sí. ¿En la zona de los bancos? Sí, porque... Sí hubo un incidente porque no dejaban entrar en calor a los jugadores de Chacarita. Es una locura esto. Sigue esto, ¿eh? No, no, pero es una locura. Es una locura esto. Periodistas partidarios pegándole a los jugadores de Chacarita. Una locura. Una locura. No, una vergüenza. Nunca vi una cosa igual, ¿eh? Vergonzoso lo que está pasando acá abajo. Mientras veíamos la imagen donde arrancó todo y Roccañeri que fue el que agredió. Sí, señor. Eso te lo confirmo yo, ¿eh? La verdad, increíble lo que está pasando. Yo decía, ¿estás viendo todo desde aquí para el informe seguramente? Sí, estamos tratando de identificar a las personas que ingresaron al terreno del juego, que realmente no sé quiénes son, pero bueno. Ahora me voy a reunir con mis compañeros para determinar bien las cosas. ¿Te había tocado alguna vez ver esto? Nosotros decíamos que es increíble lo que está pasando aquí. No, así en el terreno del juego no, pero bueno. Ahora dejame que identificamos y resolvemos. ¿Puedo decir que se puede continuar de esta manera? Ahora lo van a consultar con las autoridades y vemos. ¿Hay algún jugador involucrado, Mati, si podemos saber? Sí, sí, sí. Hay jugadores que están involucrados. A ver, me dice, Damián, ¿hay algún jugador involucrado que pudiste ver? ¿Conoces, sabés algo? No, no, dejame que lo resuelva con ello y después resolvemos. No debió reaccionar Taborda, tanto con Roccañere, muy mal. No se juega. No se juega. Suspendido. Está perfecto. ¿Lo suspendés, no? ¿Lo suspendés? Sí. Sí, nos vamos a suspendés porque hay mucha gente acá en el terreno del juego que no sé quiénes son. No hay garantías. Vamos a intentar identificar bien y elevaremos el informe a la... Y de Bambino y de la cabina también me dice algo lógico, no hay garantías para seguirlo. No, no, porque ya no faltaba nada y no considero conveniente seguirlo. Está, gracias. Vas a informar seguramente después con toda la terna lo que sucedió aquí. Y ahora vamos a hablar en el vestuario y vamos a ver el informe correspondiente.